Ingresado al partido del 8. Largaron el premio a Broquelado. Trata de hacer la delantera en los tramos iniciales. Por el lado izquierdo de la pista el competidor número 2. Estira ventaja sobre el 3, el 1. Viene ganando el terreno por el lado de la pista el 4, el 5. Abierto lo viene haciendo el 7, cerrando la marcha el 8. Los competidores pasaron los 900 metros con el número 12 en la delantera. En su busca la carga del competidor número 4 con el 7. Viene ganando el terreno el competidor número 5. Abierto el 8, por el lado de la pista corre el 3 y más atrás el 1. Enfrenta ya la señal indicatoria del 11 y 100 metros. Van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo están haciendo en estos instantes con lucha en la delantera. Abierto el 7, por dentro el 4. Más atrás lo viene haciendo el competidor número 2. Abierto corre el competidor número 5. Por dentro el 3. Más atrás viene avanzando el número 1. Descuentan los competidores los últimos 300 metros de carrera. Y continúa la lucha en la vanguardia. Cabeza a cabeza lo viene haciendo el 2 con el competidor número 5. Y viene ganando el terreno por dentro el 3. El 7 abierto corre el competidor número 1. Descuentan ya los últimos 120 metros de carrera. Domina el 5 con ventaja sobre el 2. Arrecen su carga por el centro de la pista el 1. 50 metros finales con el 5 en la delantera. Pocos metros para el disco. Se impone el 5 con clara ventaja sobre el 1. Más atrás el 2 por dentro el 3. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!